¿Estás cansado de esos metines pvp que abren y cierran a la semana? ¿Cansado de esos metines fast to win? Te presento, Metin Kitara Un servidor 70% pvp y 30% pvm Sin quinta raza y 6 y 7 bonus para tu comodidad Muchos torneos pvp Algunos de nuestros sistemas implementados para tu comodidad Inicia hoy y recibirás equipo básico más 9 Atuendo y peinado Skin de arma pvm Y por si fuera poco Te estaré agregando una montura pvm Y un pet para que vayas a aliviar Ven y disfruta Demuestra que eres una máquina en pvp Somos Metin Kitara